Cuando inspiro, le estoy diciendo a mi cuerpo, habituate a inhalar así, habituate a inspirarte así. Y entonces cuando yo tengo una crisis, curiosamente lo primero que voy a hacer es tomar mis herramientas y mis hábitos y ese hábito va a ser quedarme en mi silencio. Entonces, primera herramienta para evitarme en el silencio en medio del ruido es saber que estoy ahí, no me tengo que retirar incluso a un cuarto separado, pero no necesitamos de un espacio así para habitarnos en el silencio. En este caso, el silencio interno en donde mi mente está clara, en donde estoy observando mi pensamiento, en donde no estoy en un nihilismo, en una nada que no tiene significado, sino en ese vacío creativo que me va a llevar a tomar elecciones claras. Entonces, empiezo a respirar, a habitarme en el silencio, a atravesar esa agitación mental y entonces me va a llevar por sí mismo ese silencio a saber en dónde estoy, a saber qué quiero hacer y a tener la respuesta adecuada o callarme.